¿Qué es el Departamento de Unidad de Seguridad e Higiene de la Universidad Nacional de La Rioja? Pertenecemos al Departamento de Unidad de Seguridad e Higiene de la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos capacitando a docentes, alumnos y no docentes en cuanto al procedimiento ante accidentes. La idea es que los chicos docentes que van a estar a cargo de los chicos que se accidenten, sepan a quién llamar, qué hacer, quién tiene la responsabilidad de realizar la denuncia de accidente, cuánto tiempo tenemos para realizarla y la idea es que tantos docentes como no docentes y alumnos sepan qué hacer, inclusive si la persona no puede darse a entender. Así que la idea es que estemos preparados ante la ocurrencia de un accidente. Los tipos de accidentes son laborales básicamente para los que encuadran los no docentes y docentes y para accidentes de alumnos que suceden tanto en el ámbito de la universidad como también en la ejecución de las prácticas. De hecho, para eso ellos salen del ámbito de la universidad y también tienen cobertura. Por eso es importante que sepan qué hacer en el caso que se encuentren solos en ese ámbito que no es el de la UNLAR, saber qué hacer en caso de accidente. Este seguro tiene cobertura para la totalidad de docentes y no docentes de nuestra universidad y a miles de los alumnos que han ingresado y los que ya se encuentran cursando en la Universidad Nacional de los Rios. ¡Gracias!